Hola chicos, ¿cómo están? Esto se volvió un ritual, prácticamente traerles el video de primeras Son las 12 y 11 de la madrugada para mostrarles el desafío de la pregunta número 4 Es muy sencillo, aquí es donde entreguen la carta de el cazador oscuro, muchachos Entonces, es muy sencillo, este sí fue muy sencillo de resolverlo pero de todas maneras se los mostraré para quien no lo sepa hacer También tengan en cuenta que hoy se abrió, o ya comenzó el evento de Chaz Prince Storm la maratón de Chaz, para que lo tengan muy en cuenta Vamos a bajarle un poquito el volumen Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, ya empezó el evento de Chaz, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Primero vamos a convocar una varita del mago y vamos a activar su efecto En este caso, vamos a escoger a mil cuchillos Listo Ahora, vamos a convocar a la mago oscura sacrificando al bufón Y vamos a activar el efecto del bufón Y traemos al mago oscuro Ahora, vamos a coger las reglas antiguas Y activamos al mago oscuro Listo Y solamente es activar los mil cuchillos y destruir al otro mago oscuro Perdonen si hablo muy bajito ya saben que es media noche y pues no quiero despertar a nadie Y ya solo nos queda atacar para ganar el evento Y eso fue todo muchachos Así se resolvería la cuarta pregunta Fue muy sencilla Esta fue muy sencilla Más que la anterior La número 13 estuvo un poquito complicada Ahora bien juntos vamos a abrir o mirar el evento de Chaz que no lo he visto Simplemente vi las noticias Acá lo podemos ver Ah bueno Hablan de recompensas adicionales que serán 10 orbes Y se viene la maratón de Chaz Chaz era el protagonista y dice Se acabaron los Ollamas Entonces va a ser interesante Vamos a mirar Voy a mirar exactamente el evento con ustedes muchachos Yo veré el apoyo al video y suscríbanse muchachos Yo me trasnocho por ustedes para estar ahí con ustedes Vamos a ver Esta saga casi no la juego mucho Bueno todavía no tenemos a Chaz me parece extraño Vamos a mirar exactamente que es lo que dice Ah bueno No habíamos leído bien La maratón de Chaz inicia el 5 de febrero hasta el 13 de febrero Ténganlo muy en cuenta ¿Listo? Y no iban a cometer el error que yo tuve Pero bueno hasta el 5 de febrero tendremos la maratón de Chaz muchachotes Entonces ya saben Ese fue el informe de hoy muchachos Así se resuelve la pregunta número 4 Espero tengan un excelente día Chover ese apoyo con un like Y los que son nuevos suscríbanse muchachos Eso me motiva a continuar haciendo videos para ustedes hasta ahora para traerse las de primeras Espero tengan un gran día y se les vaya muy bien en el día de hoy Excelente fin de semana muchachos y nos vemos en un próximo video Adiós muchachos